En la pestaña de comunidad de mi canal hice una encuesta donde les preguntaba si querían que hiciera un video de como pasarse su primer Extreme Demon Creo que fue el 98% de las personas que dijeron que si así que por eso es que estoy decidiendo hacer este video Así que si quieres participar en una dinámica de estas pues estate activo en el canal para que yo te aparezca más recurrentemente en tu feed Para que puedas participar Así que soy YoScarXD y vamos con como pasarte tu primer Extreme Demon Punto número 1, buscar Extreme Demons en la Legacy List Si así es, mucha gente conoce la Extreme Demon List y conoce la Legacy List pero nunca las usan al momento de la verdad En la Legacy List hay muchísimos pero muchísimos Extreme Demons fáciles Que podrías jugar Pero eso si, cuando vayas a buscar algo Búscalo desde Hydraulic Overdrive para arriba Porque de ahí para abajo sinceramente lo que es puro Insane Demons Y por eso ya no deberías buscar más Por ahí a menos que quieras acostumbrarte con un Insane Demon difícil No sé que es lo que quieres hacer Pero de Hydraulic Overdrive hacia arriba Te encontrarás algún que otro Insane Demon Pero también habrá muchísimos más Extremes Así que punto número 1 es buscar tu candidato O sea, el nivel que te quieres pasar Un nivel que sea medio decente Para ti Y te lo completas Lo practicas y te lo completas Punto número 2 Patrón de Clicks Y es que si, la gente no lo sabe Pero buscando un patrón de Clicks Las partes más difíciles se pueden volver muy fáciles Y como yo hago esto Como hacemos esto Básicamente te pones a jugar ahí A jugar, a jugar, a jugar, a jugar Hasta que consigas una manera De hacer Clicks De hacer los Clicks Por ejemplo No sé, a lo mejor Este, en una Orbe lo tienes que dar con un poquito más de Timing Y en la parte final de ese Gameplay puedes dejarlo pulsado Cosas así que te van a hacer el juego Muchísimo más fácil O si es un UFO, por ejemplo Haces el patrón de Clicks No sé, a lo mejor La mayoría de las veces son al ritmo de la canción Así que creo que Yendo al ritmo de la canción Y siguiendo los Timings del juego Pues se te va a hacer bastante fácil Así que bueno Busquen un patrón de Clicks Aunque esto sirve para todo No solo para el UFO Solamente que estoy dando como los ejemplos más fáciles de aplicar Pero una vez lo empiezan a utilizar para todo Creo que realmente se les va a hacer bastante fácil Practicar cualquier nivel Punto número 3 Analizar gameplays de otras personas Y es que la gente tampoco lo sabe Pero por lo menos en duales Que son de más uso esto Pues es lo mejor que hay Ya que te pones a analizar A ver, da click aquí Da click acá Da click aquí Da click acá Y en un momento Ya aprendes como hacerte las duales Y si hay algo que puedas hacer Diferente Obviamente algo más fácil Ya que si se te hace más difícil Pues para qué lo vas a hacer Así que si hay algo Que tú tienes Que una manera de hacer esa dual Que se te haga más fácil A ti Y la otra persona no la haga Pues hazla Para que Bueno obviamente Ya saben para qué Así que Analizar gameplays de otras personas También es Muy 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 importante Y te va a ayudar muchísimo Sobre todo en las duales Que para mí Es que yo lo uso Y punto número 4 Y el más importante Es no rendirse amigos Porque hay mucha gente Que vive Y dice No Es que Es demasiado difícil Bro O sea Vamos a decir lo mismo Que el video pasado Es un extreme demon Bro Y a ver Teniendo en cuenta De que Estás viendo este video Porque no te has pasado ninguno Pues Es obvio que Tu primer extreme demon Te va a llevar muchísimos intentos O sea Recuerda Recuerdas a No sé Electrodynamics Electrodynamics Fue Un dolor de huevos Cuando nos los estamos pasando Por primera vez Creo que Más que Los propios demons Del juego Era un dolor de huevos Y aún así Te lo pasaste Y ahora te lo pasas Y es como si nada Imagínate algo así Así que Básicamente Pásase Practica Ese extreme demon Para que Lo tengas mecanizado Y si Simplemente Te aburre ese nivel Simplemente Juega a otros Que si te gusten Por ejemplo No sé Estás cansado de jugar Un extreme demon fácil Pero estás muy aburrido Entonces No sé Yo fuera tú Y me pongo a jugar Retention Que es bastante bueno Es bastante divertido O Idols O niveles Así que La verdad Te van a Quitar el desestrés Un rato Largo Y en el punto Número 5 Amigos Jueguen niveles Que les gusten Olviden los que les acabo De decir antes Jueguen Jueguen Niveles Que les gusten Ya sea que Por lo menos Sea un poquito Más difícil Pero Eso Va a hacer Que ustedes No se aburran Eso va a hacer Que puedan jugar Este nivel Por horas Y aún así Estar ahí Feliz Contento Porque Lo estás practicando Y te lo estás pasando bien Y lo estás jugando Y no sé qué Y porque mira Porque mira Este nivel Me acuerdo Que siempre que Me lo quise pasar Y no sé qué Y no podía Porque era muy difícil Y ahora mira Lo estoy jugando Ese tipo de cosas Y bueno Hasta aquí Voy a dejar Estos tips Espero que les sirva Y bueno Ahora vamos a pasar Con los saludos Ya que En el video pasado Me dejaron Bastantes saludos Así que bueno No los voy a saludar Todos obviamente Pero Voy a hacer Lo mejor que pueda Así que Un saludo A Readyboy Isaac GD Jacare Donis Brunia A Nico Paredes A Fernando Basurto Creo que se dice así Y a Redimin Así que bueno Chicos Un saludo Para todos Ustedes Y bueno De verdad De corazón Espero que les sirvan Estos Tips Para que Todos ustedes Puedan Quebrar ese hielo De los Extreme Demons Y puedan Comenzar A pasarse niveles Buenos Porque de verdad Los Extreme Demons Hay muchos Que son demasiado Buenos De verdad Así que bueno Ya yo me tengo que ir Así que los dejo Con esto Y nos vemos La semana que viene Hasta luego Muchichos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!